¡Que viva este vacío! ¡Que viva la voluntad! ¡La boda es conmigo en la copa de la guerra! Voy a hacer un breve paneo sobre lo que consideramos la situación ilegal del club, los problemas que enfrentamos y una línea de continuidad que ofrece el primer oferta. El primer comentario es respecto a la agrupación. La agrupación se creó no con un fin electoral sino que para trascender en el tiempo. Y la manera de trascender, que nosotros entendimos que era la manera, es la creación de un estatuto. ¿Por qué? Porque el estatuto de Ferro tiene casi 90 años, 100 años. Entonces hay ciertas cuestiones que nosotros delituamos que hay que acomodarlo al siglo XXI. Tenemos esta cuestión de la reelección indefinida del presidente, la falta de incorporación de las minorías, la cuestión de derechos humanos y género, que para que no dependa del gobierno de turno hay que incorporarlo al estatuto. Un montón de cuestiones que fuimos analizando y trabajando. Para eso se hizo una comisión integrada por todos los abogados hinchas de Ferro. La comisión estaba encabezada por el doctor Esteban Mercer y el doctor Gerardo Pardo. Ellos se pusieron el trabajo al hombro. Hicieron primero un trabajo de complicación de distintos estatutos. La comparación y después se elaboró un proforma. Se proforma, después se bajó al resto de los integrantes de Primero Ferro para tener una visión sistémica, integral. Es el proyecto que ustedes conocen, está colgado en la página. Pero nuestro trabajo no terminó ahí, sino que nosotros queremos que eso se discuta, se trabaje y se apruebe con el apoyo de los socios. Entonces lo que se hizo fue que se entregó en mano a cada uno de los miembros de la comisión directiva actual como para que no digan que desconocían el proyecto ni que era la intención. A raíz de eso se intentó abrir un canal de diálogo con la actual comisión directiva como para lograr un proyecto unificado. Nosotros teníamos entendido que la actual comisión directiva estaba trabajando con un proyecto también de estatuto. Se hicieron un par de reuniones y luego del cambio del señor Bastide, después que el señor Bastide renunció, ese canal de diálogo se terminó. Así que la agrupación lo que sostiene es la intención de reformar el estatuto. Por eso se presentó a toda la masa societaria y eventualmente lo vamos a proponer en una asamblea para que sea aprobado o discutido en su integridad por todos los socios. Entonces, ese es el primer punto. Después, nosotros siempre nos preguntamos una cuestión que entiendo que la mayor parte de los socios del club la desconocen, que es la cuestión de la quiebra. ¿A qué me refiero? En octubre del año 2014 se convocaron medios a la masa societaria, a los hinchas, a festejar que la quiebra se había levantado. Bueno, hoy es 5 de mayo del año 2023, la quiebra sigue sin levantarse. Entonces, analizando un poco la cantidad de juicios que tiene el club, la modalidad de gestión que realiza el club, entendemos por qué no se ha levantado la quiebra. La quiebra no se levanta porque es un obstáculo para que prosperen ciertos reclamos contra la institución. Entonces, eso es entendible en el marco de una primera gestión. Digamos, cuando el club volvió a los socios en el año 2014 y había que acomodarse y había que ver qué habían dejado y la estructura económica y los ingresos y los ingresos, pero ya pasaron 9 años que el club volvió a sus socios. Y todavía el club no ha levantado la quiebra. Entonces, ese instrumento, como decía, para frenar los reclamos, le ha servido a la institución con deudas o falenciales, o sea, posteriores a la declaración de la quiebra, como para dilatar los reclamos. Le ha servido para arreglar, algunos han arreglado, otros no. Pero la realidad sigue siendo que hoy Ferro sigue siendo un club quebrado, quebrado, con la intervención de la doctora Margarita Bras. En el año 2016, con la Asamblea se le dio una orden a la Comisión Directiva, una orden asamblearia, que le hiciera reclamo a la justicia por todo lo que tuvo que sufrir este club con la administración fiduciaria. Entonces, la orden estaba establecida que se tenía que reclamar al doctor Herrera, a la doctora Braga y a todos los fiduciarios. La realidad es que ese juicio se inició, pero aún hoy, transcurridos 7 años de su inicio, recién ahora están terminando de, se llama, trabar la litis. O sea, recién ahora encontraron al último fiduciario. Se tomaron un tiempo. Y hay dos detalles. El primer detalle es que el socio Favale no figura entre los reclamados, lo cual lo puede interpretar. Pero se comieron a la doctora Braga. Cuando figura la lista de los demandados, la doctora Braga no figura. Entonces, esta cuestión de que perdure la quiebra, que la doctora Braga sigue interviniendo y que el reclamo, y ella no figura en el reclamo, me parece que habla por sí solo de cómo está configurada la cuestión. Respecto a los juicios que tiene la institución, tiene algunos juicios laborales que son importantes. El monto del previsionado, que está en la memoria y balance, a mi juicio no alcanza a cubrir el resultado de eso. Pero dentro de los reclamos más importantes, hay una acción judicial que hoy está en la Corte Suprema de Justicia, realizada por el jugador Maxi Salas. El juicio es del año 2007. No es de ayer, 2007. Está en etapa de ejecución en la Corte. Ferro, a fin del 9 de marzo, le pagó una parte de una liquidación que había. La liquidación va a dar más de 41 millones de pesos. Ferro le pagó casi 30, todavía hay un saldo para apodar. Pero lo más importante que quiero resaltar es que este juicio es Maxi Salas. En realidad era contra gerenciar sociedad anónima. Gerenciarse sociedad anónima hoy no existe, es un sello de goma, quebró. Nosotros seguimos, gracias a Dios, seguimos existiendo. Gracias a Dios, todos los que estamos acá, el club sigue existiendo. Con lo cual es un llamado a atención con esta cuestión de Escores A. Porque no tenemos acceso al contrato, a pesar de que nosotros hemos hecho pedido, publicaciones, notas, reclamo en asamblea. Al día de hoy, por un supuesto pacto de confidencialidad, el contrato no ha aparecido. Con lo cual no tenemos claro cuáles son las consecuencias, cuáles son las obligaciones, cuáles son los derechos de las partes. Entonces, este juicio Maxi Salas es un llamado de atención para todos nosotros del regalo que nos puede llegar a dejar Escores A. en el futuro. Así que, eso es un poco el panorama de la cuestión legal a hoy para el Club Ferro Perú. Gracias.